¡Suscríbete al canal! Voy a decir algo de la enseñanza de mi padre, el que ve que educarse, y es lo que hice con mis compañeros de las organizaciones sociales, llevaron a educarse, llevaron a que pudieras en estudiar, seguirse y ser alguien de la vida. Me enseñaron que no había que mentir, y me enseñaron mis compañeros. Me enseñaron que había que progresar en la vida, y que había que trabajar, y que el trabajar era significar a cada uno de nosotros. Y es lo que enseñé. Es lo que enseñamos muchos compañeros, siendo de la TIPAN y no. La cultura del trabajo para nosotros era muy importante volver a instalar, después de la década del 90, después del 2001, cuando de la Ruga, y algunos de ellos que habían gobernado y que habían destruido nuestro país, nos conformaban con un plan de trabajar. Y donde no nos decían que había que trabajar simplemente con el civil y nos daban un botón de mercadería. Y donde nosotros volvimos a militarar la cultura del trabajo. Donde volvimos a invulcar también de que había que construir nuestra propia vivienda, nuestro propio futuro. Y que no había que pensar en el comer de hoy, sino que había que comer hoy, mañana y pasado. Y que los negros también teníamos derechos. Y muchísimos derechos que nos habían quitado. Y que lamentablemente, nunca me podían haber imaginado que este costo tenía que haber pagado. Que este costo iba a pagar. De que no iban a judicializar las protestas. Siento mucho dolor interno por la injusticia que estamos viviendo. Porque no hemos robado nada. Hemos trabajado. Hemos dignificado a miles y a miles de compañeros. Hicimos estudiar. Hicimos piletas. Para que pueda tener una pileta de natación como pueda haber tenido cualquier hijo de rico. Ese fue nuestro pecado. Y no lo siento tanto como un pecado tampoco. Simplemente lo que queríamos era la igualdad en un país tan rico, en un país donde hay mucha plata y donde antes se sabían llevar y hoy volvieron otra vez de nuevo a llevarse lo que siempre se llevaron. Las grandes empresas, las grandes corporaciones, los bolivianos, los bolivianos, los bolivianos. Cuando he manifestado, siempre he dado la cara. Nunca me ha gustado mandar a enfrente a los compañeros y escondernos bajo la silla o escondernos bajo la cama. Pero que le quede claro, señores jueces, hemos trabajado, hemos dignificado, hemos educado, hemos recuperado la cultura del trabajo. Y recuperamos miles y miles de pobres de la droga, de la prostitución, del robo. Y que hoy, lamentablemente, ha vuelto todo de nuevo. Es como si nuestro país estuviese retrocediendo. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias.